Para explicar la ventaja competitiva en costes, podemos partir del supuesto en que dos competidores ofrecen un producto semejante, pero uno de ellos asume unos costes inferiores. Por ejemplo, la empresa A. En este caso, la empresa tiene una ventaja competitiva en costes que puede o bien trasladar al cliente si reduce el margen, o bien retener internamente esa ventaja si mantiene el mismo precio que la competencia. Las fuentes de la ventaja competitiva en costes son numerosas. En primer lugar, el efecto experiencia, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, pero también se dan una gran cantidad de factores que ayudan a mantener esa ventaja competitiva en costes, como por ejemplo las economías de escala, de aprendizaje, tecnologías de proceso más eficientes, condiciones más favorables de acceso a materias primas, una localización adecuada donde los costes salariales son más bajos, donde los costes de energía y de transporte son más reducidos, una determinada relación con proveedores y clientes que facilitan el acceso a materias primas o bien de distribución a clientes en condiciones favorables, con menores precios. Esto estaría demostrado y se podría analizar a través de lo que en el tema anterior explicamos como eslabones verticales. También a veces se pueden conseguir estas ventajas en costes debido a una I más D, a investigación y desarrollo en el que se logran procesos que son más económicos, la realización de publicidad y un largo etcétera. De todos estos factores, quizá el principal factor para alcanzar el liderazgo en costes es el efecto experiencia que está íntimamente relacionado con el efecto aprendizaje, que se define como la reducción de coste de mano de obra directa en la medida que aumenta la cantidad de unidades producidas. El efecto experiencia es una generalización del efecto aprendizaje y se aplica al valor añadido total, no se aplica solamente al valor unitario. Se puede representar a través de lo que se denomina la curva de experiencia. En este gráfico se puede ver como a mayor número de unidades producidas el coste unitario se va reduciendo y así es como se puede cuantificar la tasa de experiencia. El efecto experiencia es posible gracias al efecto aprendizaje. Como hemos comentado, a medida que se conoce mejor un proceso es más fácil de realizar. También se puede lograr por la estandarización de procesos, es decir, también de la mejora de un proceso productivo, a veces por el rediseño de productos que simplifican la obtención del mismo. También se puede obtener este efecto experiencia por el volumen de producción o el efecto escala. Es importante señalar que el efecto experiencia no es algo automático, sino que hay que gestionarlo, hay que provocarlo. Y además, por otro lado, existe una estrecha relación entre efecto experiencia y cuota de mercado. El efecto experiencia es útil si se da un alto crecimiento empresarial, si la empresa utiliza procesos de fabricación continua, las empresas son intensivas en capital y las empresas también pueden acceder a un alto valor añadido, pueden generar un alto valor añadido. Es menos útil en empresas de servicios donde la experiencia no es un factor clave de costes, fundamentalmente además porque son intensivas en mano de obra, donde el efecto experiencia se da en menor medida. Como ejemplo del efecto experiencia tenemos el caso del Ford T, que fue la marca que popularizó los coches. En este caso podemos ver como el efecto experiencia puede ser fuente de éxito en un momento determinado, pero también puede llevar a un fracaso si cambian las circunstancias del entorno. El modelo estandarizado único en un momento determinado donde los coches no eran populares fue un factor importante porque la tasa de experiencia era elevada, el coste unitario se redujo enormemente y se introdujeron grandes innovaciones, especialmente en el proceso de fabricación de coches, que es lo que se viene a denominar como forquismo. Pero en cuanto cambiaron las circunstancias del entorno, es decir, los gustos de los consumidores, los consumidores en un momento determinado ya querían acceder a otros modelos, entonces General Motors introdujo una mayor variedad, lo que provocó a finales de la década de los 20 una importante crisis en Ford y pérdidas multimillonarias. También como fuente de ventaja competitiva en costes podemos hablar de las distintas actividades que se desarrollan en la cadena de valor. En la mayoría de ellas se pueden realizar esfuerzos de estandarización, de aplicación del efecto experiencia, también de poder ganar un mayor poder de negociación para lograr materias primas, para poder vender en determinadas áreas. Entonces todos estos factores o algunos de ellos pueden conducir a tener también una ventaja competitiva en costes. Para que la ventaja competitiva sea sostenible es preciso indagar sobre las barreras a la imitación, que se pueden basar a veces en que sean escasos determinadas fuentes de coste, en que sea difícil acceder a ciertos factores de coste, también por la imposibilidad de imitar esas fuentes de coste, y también se logra como una combinación, cuando hay una combinación compleja de múltiples fuentes de coste. Bien, estas serían aquellas barreras que hacen que sea difícil imitar esa ventaja en costes. Como podemos ver, siempre se pueden dificultar la imitación, siempre que sea difícil hacer las mismas cosas o mejorar lo que se denominan las fuentes o factores de coste. Un buen ejemplo de creación y mantenimiento de ventaja en costes lo tenemos en el caso de los hipermercados, donde es posible que se den las economías de escala por volumen de ventas, la tecnología comercial está muy estandarizada, se eliminan puestos de trabajo de operarios, se estandariza el procedimiento de cobros, existe un elevado poder de negociación con los clientes, acuerdos de cooperación con fabricantes para marcas blancas por el volumen de venta que tienen estos supermercados, se localizan en áreas que son más económicas en cuanto a terreno, y luego también a veces en ocasiones reducen el servicio posventa. Las ventajas en costes, o sea, la estrategia de ventaja en costes no siempre es aplicable, se tienen que dar una serie de circunstancias, tales como que la competencia en precio sea un factor clave de éxito en la industria, el producto se pueda estandarizar, haya muchos oferentes y haya pocas maneras de conseguir diferenciar el producto y además pues también suele ser importante el poder de negociación que se pueda tener, el poder de negociación de los clientes. Los principales riesgos que se asumen con esta estrategia competitiva están que requiere una atención constante a los costes, cualquier céntimo es importante, entonces son empresas que están siempre orientadas a la eficiencia, a la reducción de costes. Por otro lado, otro riesgo es que supone una utilización excesiva del efecto experiencia y eso pues muchas veces no es posible y además tiene un problema porque cuando cambia la demanda toda la experiencia acumulada que se tiene ya no es útil para las nuevas circunstancias. Por otro lado, se anula la experiencia y el aprendizaje adquiridos cuando surgen productos sustitutivos, por ejemplo, pues el caso de las cámaras fotográficas analógicas y digitales, a veces otra vez una innovación puede hacer que toda la experiencia acumulada en una tecnología pues no sea útil. Por otro lado, el aprendizaje es rápido o imitación por los competidores, los competidores en ocasiones pueden aprender muy rápido e imitar fácilmente. También otro riesgo se da cuando existe inflación de costes, es decir, pues suben los costes, por ejemplo, de las materias primas, con lo cual se dificulta mantener una ventaja en costes. También se puede, se asume un riesgo cuando los competidores se orientan a estrategias de segmentación en las que pueden lograr pues en ocasiones hasta menores costes de los que nosotros estamos asumiendo.